Jugadores y cuerpos técnicos de la Alianza Petrolera hicieron una pausa en sus entrenamientos y llegaron hasta el sector de Pozo 7 para unirse con ayudas humanitarias a las más de 100 familias damnificadas. Nosotros trajimos mercados para ellos en esta ocasión, sabemos que en este momento necesitan un apoyo para poder alimentarse, poder recuperar energías. Hay momentos de mucha dificultad, este es uno de ellos, hay que tener calma, esto va a pasar y estamos seguros, poniéndole la fe en Dios de que esto va a mejorar y volvamos a la normalidad. Quiero aportar el granito de arena con las familias afectadas, sabemos que nadie quiere pasar por esa situación, pero entre todos nos podemos unir y salir adelante. Hay unos mercados de alimentos, cosas que ellos puedan usar ahí en el momento, algunos traemos también algún tipo de ropa para que así un poquito puedan ir recuperando lo que han perdido. Por ahí con la gente que repartimos regalos, le hicimos una invitación muy especial, deseándoles que nos acompañen el día lunes. Va a venir un bus para recogerlos y vuelve y los trae acá al barrio Pozo 7. Su ayuda va a ser fundamental para nosotros, sabemos que nos jugamos un gran partido y queremos ver el estadio lleno. En la zona, la alcaldía continúa con maquinaria amarilla, la remoción de escombros buscando la reconstrucción de las viviendas destruidas por la explosión de la bodega de cilindros de gas. En estos momentos tenemos ya la retroexcavadora y las volquetas para empezar a retirar todas esas láminas, todas esas columnas, ladrillos que definitivamente quedaron totalmente destruidos y que no sirven. Después de casi una semana de la emergencia, sigue la solidaridad de los habitantes de Barranca Bermeja que ahora buscarán reconstruir los inmuebles afectados por la explosión. Gracias.